de la ciudad de Medellín, un encuentro de las diferentes formas de las protestas que se han presentado en la ciudad en los últimos días. Aquí hoy una actividad diferente, un plantón yogui, Jorge Andrés Kiceno es uno de los participantes, acá muy buenas tardes, cuéntenos, ¿qué es un plantón yogui y cuál es el propósito que ustedes tienen con esta manifestación acá? En la conyuntura en la que estamos, estamos buscando pues como generar una lucha más consciente para generar también una paz más consciente. El otro propósito del plantón era darnos fuerza, porque de repente nosotros estamos muy afectados por todas las situaciones del país, todas las guerras, las muertes, la violencia que ha habido y el tercer propósito del plantón era la fe, ¿cierto? Porque sentimos que todas estas luchas deben tener un norte, deben tener una esperanza para mantenernos como firmes a la hora de salir a hacer cualquier cosa. Muy buenas, muchas gracias. Con mucho gusto, bendiciones para todos. Situación entonces aquí en el Parque de los Deseos, norte de la ciudad de Medellín, un acto de sanación, una invitación pues a la protesta dentro de la cordialidad y un acto de fe pues para darse fuerza a los manifestantes en estos propósitos que se han trazado. Esto desde el norte de la ciudad de Medellín, continúen ustedes con más. Desde el estudio, hasta pronto. Música